Póngase de pie, abra la palabra del Señor y vamos a pasar esta noche probablemente logrando grandes cosas ¿Alguien dice amén? pero lograrán grandes cosas aquellas personas que oren al Dios de la Biblia Hay un problema grande en la iglesia de hoy es que hemos cambiado la imagen de Dios por la imagen de los hombres Hemos destronado a Dios y hemos sentado a los hombres y por eso la palabra firma dice muchas veces que pedimos y no recibimos porque pedimos mal Habemos personas el día de hoy que estamos preocupados por el día lunes digo preocupados por el día lunes Es cuando la palabra dice que Dios conoce de qué cosa nosotros tenemos necesidad sin que las pidamos El día de hoy quiero compartir con ustedes una fotografía del Dios de la Biblia Y para ello quiero invitarle que vaya al libro de los Salmos capítulo 86 versículos del 8 en adelante Salmos capítulo 86 versículos del 8 en adelante Ustedes saben que el libro de los Salmos es el himnario de los hebreos Dígalo conmigo el himnario de los hebreos oiga los primeros consejos y dice la palabra si alguien está triste y abatido cante alabanzas Ok entonces cuando mi corazón se pone contrito cuando mi corazón está abatido lo que debe de hacer el Hijo de Dios Que conoce al Dios de la Biblia es correr inmediatamente al libro de los Salmos Gracias mi hermano gracias correr al libro de los Salmos porque es ahí como Dios se manifiesta La mayoría de Salmos fueron escritos después de grandes experiencias y cuando digo grandes incluye alegría y muchas veces incluye dolor Dios no se equivoca el Dios de la Biblia no se equivoca el Dios de la Biblia no nos ha olvidado El Dios de la Biblia no se ha movido el Dios de la Biblia viene pronto dice la palabra del Señor Leemos la palabra entonces en Salmos capítulo 86 versículo 8 la hacemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo La iglesia dice amén Oh Señor ninguno hay como tú entre los dioses ni obras que igualen tus obras Inclina su rostro Padre gracias por la familia Guatemala, gracias por la iglesia del camino, gracias por su pastor general Y por este cuerpo de pastores que aquí laboran, por el equipo ministerial, por las ovejas que aquí se alimentan Queremos orar el día de hoy que nos limpia de nuestros pecados Señor y que podamos aprender juntos Como es el Dios de la Biblia, ábranos al corazón en especial aquellos que están lejos de ti Te lo suplicamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y la gente dice amén Pueden sentarse amigos y hermanos hace unas semanas atrás quise darle una sorpresa a mi esposa Y conseguí otra, está bien, otra sala en mi casa Conseguí otra sala para la casa y otra alfombra para la casa y otro cuadro para la casa Entonces lo que hice para que ella viese como las cosas iban a estar porque ella venía de un viaje Misionero a de predicar por allá fue que le envié una foto y cuando ella vio la foto me dijo Mira me gusta esto y me gusta lo otro al llegar a la casa reconoció el lugar donde ella pertenece Diga conmigo reconoció el lugar donde ella pertenece amigos y hermanos muchos de nosotros Tenemos una idea equivocada de Dios el día de hoy almorzaba con un ingeniero y su esposa Y estaban un poco dolidos en su corazón porque un familiar había pasado por un episodio de una traición Y en la casa del Señor las traiciones se leen diferentes Amigos y hermanos cuando tú crees que alguien te ha traicionado Dios te dice lo siguiente Estoy limpiando la casa, dígalo conmigo estoy limpiando la casa Repítelo conmigo estoy limpiando la casa jamás llore por una traición Dele gracias a Dios por lo que aprendió y porque esa persona ya no está en su vida Ese es el Dios de la Biblia un Dios que lo tiene todo bajo control Sabe que dice el libro de los salmos que la naturaleza cuenta la gloria de Dios Quiero que vea su vecino por favor verdad ahí si tal vez se equivocó el Señor Pero véanlo un poquito para que vean siempre allá los cielos y la naturaleza cuentan la gloria de Dios El Dios de la Biblia es un Dios creador dígalo conmigo el Dios de la Biblia es un Dios Ok perfecto habrán personas el día hoy con problemas en los intestinos Habrán personas el día hoy con problemas en los riñones Habrán personas con problemas de vista Habrán con problemas de que se yo de la piel de cualquier órgano que usted Nuestro Dios es un Dios creador y que hago entonces Pida conforme a su misericordia Pida conforme a su misericordia No se conforme Señor repárame los ojos Señor repárame los riñones Quiero contar una ilustración de Pat Robertson que por cierto murió hace unos días No sé si él es el fundador de Club 700 pero si del canal CBN Pat Robertson corrió para presidente de los Estados Unidos Y no le salió el tiro porque a quien Dios llama para pastor no llama para presidente A ver repítalo conmigo a quien Dios llama para pastor no llama para Es por algún enfermo que ande creyendo que va a ser político Me entiende lo que le digo Eón enfermos Nuestra visión no es la política nuestra visión es el pueblo de Dios Amén Bueno Pat Robertson compitió por este asunto y no le funcionó Y comenzó con un pequeño canal de televisión Ese pequeño canal de televisión se multiplicó con el paso de los años Y levantó un imperio, un imperio tan grande que se ve en más de 14 idiomas diferentes en el mundo Pues en uno de esos cultos que para nosotros los bautistas tradicionales de hueso colorado Que ya no existen para nosotros es duro, es duro porque el hombre oraba con fe Un día mi papá tuvo un problema en su vista por alguna razón algo sucedió Y dejó de ver con uno de sus ojos y Pat Robertson se puso en la televisión Lo pasaban acá al mediodía antes de tener enlace televisión era canal 25 Y estaba ese programa al aire al mediodía Y nuestro pastor de la iglesia a la cual yo pertenezco Que era un hombre bautista de hueso colorado Medio complicado en muchas áreas de su vida Escuchó las siguientes palabras Si tú tienes una necesidad ponte de pie donde estás Y coloca tu mano en el lugar que quieres que Dios te dé el milagro Y dice el pastor que él dejó de escuchar las voces que decían Esta será la tumba donde los rojos terminarán Dejó de escuchar las extrañas voces y se puso de pie Y puso la mano sobre el televisor y puso su mano sobre ese ojo Y ese ojo de una manera inexplicable De una manera sobrenatural De una manera milagrosa Dios se lo devolvió ¿Por qué? Porque Dios es un Dios creador Dígalo conmigo Dios es un Dios creador Entonces por favor no le ande buscando lógica La Biblia no prueba la existencia de Dios Deje de perder el tiempo La Biblia da por sentado que Dios existe Entonces no me ande buscando en la Biblia Yo quiero que me compruebe Mire hermano si es que si Dios no te ha abierto los ojos Mi oración es que de ti tenga misericordia Mi oración es venir a contarte versículo tras versículo Sino que Dios haga una simple obra sobrenatural Que comiences a sentir, a percibir su presencia Por medio del llamado de su Espíritu Santo ¿Alguien conoce al Espíritu Santo acá? Le tengo una noticia Él no vino para que hablemos lenguas Él no vino para que hagamos relajo Él vino para convencernos de pecado Eso es lo primero que Él hace Nosotros peleamos porque uno baila Porque otro salta Porque otro sopla Porque otro brinca Y cuál es el problema Haga lo que usted quiera Si así como baila Como sopla y como brinca Vive en su casa Sígalo haciendo Pero si no lo hace Mejor no se engañe Porque ese no es el Dios de la Biblia El Dios de la Biblia Es un Dios sobrenatural No le pide permiso a la naturaleza El pastor Guatemala decía hace unos minutitos Hubo personas que me llamaron Era yo Era yo Era yo Rápido me quemó este Pastor Aquí estoy a la mitad del camino Y está lloviendo Y con miedo que me saliera la ciguanaba Así le dicen una visa por aquí Pero voy al punto Amigo y hermano Cuando usted conoce al Dios de la Biblia Escuche Usted no le vuelve a pedir pan al hambre Jamás le diga a un hombre Lo que usted necesita Dígaselo al Señor Si ese aplauso es para el Se lo damos de corazón El Dios de la Biblia Un Dios creador Un Dios creador Número dos El Dios de la Biblia Es un Dios misericordioso Wow Que lindo es Dios Por gracia soy salvo Dice la palabra Misericordioso Sabe qué significa Él es empático No dije simpático Dije empático Él comprende que somos carne Yo le quiero contar parte de donde yo trabajo Es bien diferente a lo que ustedes tienen acá Bien diferente en qué sentido Hay muchas cosas que no tienen explicación ni lógica Un día estaba predicando nuestro pastor fundador Y dice yo conozco personas Que en el momento en el lecho donde están pecando Están con la persona que están pecando Y al terminar de pecar Esto es para inteligente Y al terminar de pecar dice Caen de rodillas al lado de esa cama Y le piden perdón a Dios Yo era un seminarista Un neófito Un poco conocedor Un cruel Un fariseo Un hipócrita Porque creí que conocía la Biblia Que era Me estaba graduando Que tenía una maestría Que tenía un doctorado No hay doctorado Ni maestría Ni conocimiento Que supere la misericordia de Dios Usted no tiene que juzgar a Dios Por lo que él perdona Dele gracias a Dios Porque lo perdonó usted En ese momento yo recuerdo Que no entendía Decía Cómo es posible Cómo es posible Que el pastor diga Que hay un hombre pecando Voy a ser más claro Por los niños En un motel Y que se ponga de rodillas Dios le perdona Ese es el Dios de la Biblia No es otro Dios Por eso nosotros No le cerramos las puertas A la comunidad El EBTQ No le cerramos las puertas A los transvestis No le cerramos las puertas A los diáconos Amén No le cerramos la puerta Juevolos azolapados No le cerramos la puerta Porque mi casa Casa de oración Será llamada Esa es la misión De la iglesia Mire que bendición Lo que tienen acá Mi iglesia Mi ciudad Hablamos tres, cuatro minutitos Con el pastor Y su esposa Y dice Señor Hemos cambiado la manera Hemos hecho por aquí Aquí están los frutos Yo venía hace seis años Me dijo pastor Seis años Y vea lo que ustedes Pueden tener el día de hoy Si ese aplauso es para Dios Déselo de corazón Porque se lo merece Número uno Dios es un Dios creador El Dios de la Biblia Es un Dios misericordioso Y se goza Cuando un pecador Se arrepiente Hay algo que quiero aclarar Esa frasecita Que andamos como cliché Los pastores Que Dios detesta el pecado Pero ama al pecador Yo no se la voy a comprar Hermano Sed santos Porque yo soy santo Dice el Señor Y eso es ser apartado Apartado Pero no quiero desfigurar Al Señor Y por qué insisto en esto Fíjense que hubo un hombre Que ustedes conocen Que está muy relacionado Con la genealogía De nuestro Señor Jesucristo Su nombre es David Este hombre escribió Un salmo maravilloso Cuando expresó Y esbozó Y dijo Cuanto amo Yo tu ley Se lo predicaba En Santana En el penal El día martes Retomaba parte El mensaje El miércoles En la iglesia Y quiero meterlo El día de hoy También en su cabeza Cuanto amo yo tu ley Cómo descubrió David Que Dios era grande En misericordia Cuando lo agarró En sus delitos Y pecados Cuando lo visó Lo visitó Un profeta Que ustedes conocen Que se llamaba Natán Y le dijo David has cometido Un terrible pecado Tienes dos caminos Quieres caer En la mano De tus enemigos O quieres caer En la mano Del Dios viviente Sabe que dijo David Yo quiero Al Dios de la Biblia Yo quiero Al Dios del Antiguo Testamento Yo quiero Al Dios que domina Mi cabeza Porque Él es grande En misericordia Por favor No te tardes No te quedes Con eso Dios entiende Que eres carne Dios entiende Que has tropezado Dios entiende Que te cuesta Dios entiende Que peleas Con la pornografía Dios entiende Que peleas Con los negocios Ilícitos Dios entiende Que tus amigos No son buenos Y porque te entiende Te ama Te ama Dios es un Dios De consuelo Queridos Dios es un Dios De consuelo El mejor consuelo Que un ser humano Puede hacer Para con otro No es darle un consejo Hermano Solo abrácelo Y dele 100 dólares Está bien Amén Dice Carlos El mejor consuelo Usted va llegando A un funeral Y que va a decir Lo siento mucho Si no lo conoce Hermano Haga como hicieron En alguna etapa Los amigos de Job Que se sentaron Al lado de él Después comenzaron A hablar tonteras Pero primero Solo se sentaron Dios es un Dios De consuelo Yo dije algo Bastante abusivo Que no es bíblico Pero lo voy a decir De todas formas Porque ya me voy Va pastor Así que no pasa nada Cuando tú cierras La Biblia Dios cierra Los cielos No porque sea malo Porque es creador Porque es misericordioso Porque quiere Que tus ojos Vuelvan a estar en él Cuando tú cierras La Biblia Dios cierra Los cielos Y si ahorita Estás hablando Que Señor Yo no sé qué pasa A mí no me sale Nada bueno Mire si sacan Esto yo Y el otro Y no me sale Y el mijo Tal cosa Y mi hija Tal otra Y esto está pasando Dios te está diciendo Vuelve a la palabra Del Señor Cuantos quieren escuchar Hablar a Dios El día de hoy Amén Lean la Biblia Dejen de estar Buscando hombres Lean la Biblia Ay pastor Pero es que a mí Me encanta Porque la profetisa Fulana Viera que barato Cobra Imaginen La diabla Tiene tarifa Tiene tarifa Y si no habla La maitra No hablo del Señor Ah va Cómo no Claro Ahí se va a estar Yo bromeo mucho Con esto Yo digo a mi iglesia El día que usted Quiere escuchar La voz audible De Dios Lea la Biblia En voz alta Abre el texto Porque Dios Es un Dios Consolador Quiere que se lo pruebe El texto dice Aunque mi padre Y mi madre Te dejaren O me dejaren Con todo Jebo de Dios Te recogerá Wow Si eso es para el Señor Se lo vamos a regalar Él es un Dios Consolador Quiero hacer notar Que en los tres puntos Que llevo En ningún momento He mencionado Finanzas Quiero hacer notar Que en los tres puntos Que llevo No he mencionado Matrimonios Andamos de retiro En retiro Que terminamos Retirados De Dios Vuelva la palabra Hombre Vuelva la oración Vuelva el servicio Dios dice Que nosotros Somos hermanos Pero también Hay niveles Y dice Que el que Quiere ser Un mujer Hermano Que se ponga A servir Dios es un Dios De consuelo Se lo voy a probar Dice Libro sagrado Maravilloso A lo más vil Del mundo Escogió Dios Para avergonzar A lo más sabio Consuelo Cuántos de los que Estamos acá Yo toda mi vida Tuve sobrepeso Yo admiro mucho Sus pastores Porque los fines de semana Cuando salimos Los veo haciendo deporte Y ellos pasan Haciendo deporte Y una esquina Fumando Vaya van los pastores A pagar Cualquier casualidad Y va Pero yo Toda la vida En el colegio Fui el gordito De la clase Entonces cuando Iban a hacer Partido de fútbol Yo con aquel Este con este Este con el Y yo al final Y yo Alguien me entiende Es como Mija el salvador En alguna Y de repente Me doy cuenta Que mis docentes Del colegio Del colegio Hermano Tengo 54 años Por el amor de Dios Mis docentes Del colegio Que aún viven Se congregan En mi iglesia Usted sabe La gracia Y el gozo Que a mí me da A nosotros No nos daban Lenguaje Jóvenes En aquel entonces Se llamaba Idioma nacional Amén Nosotros no teníamos El método Palmer Era el Popol Vuh Así le pasó Un hermano Que iba al aeropuerto Estados Unidos Y inventé El pasaporte El Popol Vuh Prentó Imaginen que terrible Pero voy al punto Y cuando yo veo A ese hombre Digo Señor Impresionante Como este hombre Que me enseñó A escribir Y me enseñó A leer Ahora yo puedo Tratar de bendecir Su vida A través de la predicación De la palabra Del Señor Sabe que dice Este libro Que su palabra Nunca regresa Vacía Amigo y hermano El Dios de la Biblia Es el Dios Que puede No digo que quiere Que puede Tener una relación Contigo El Dios de la Biblia Dejó preestablecido Cómo tener una relación Con él Porque es importante Que le describiese Cuatro puntos sencillos De cómo es el Dios De la Biblia Porque el Dios Al cual adoramos No sé quién es Al Dios que adoramos Hoy hay personas Que conozco Que son amigos Que está bien Es su filosofía Es su doctrina Yo no me meto Pero hacen cultos De todo tipo Menos aquellas cosas Que le agradan A Dios Hago una pregunta Mi hermano Que está aquí al frente ¿Cuál es su pastel Favorito? Cualquiera que sea De chocolate Usted no se va a ir Al cielo hermano ¿Ven? Y el mejor pastel Del mundo Se llama Lido Porque yo de Lido ¡Ah! Se dan cuenta Pero bueno Entonces al hombre Le gusta el pastel De chocolate Estaba bien Le vamos a respetar El tóxico Del chef André ¡Ah! Como 80 peos De chocolate Y su comida favorita Las pupusas Excelente Y su música favorita Aunque sea cristiana No importa Usted dígame Variado Ok perfecto Entonces le vamos a hacer El cumpleaños A mi hermano Que está acá ¿Cuál es su sabor Favorito De chocolate? ¿Cuál es su comida Favorita? ¿Y qué música escucha? Oiga la hermana Que metida Terrible Ya lo escaneó Al hombre Estamos bien Hasta ahí Entonces el cumpleaños Del hermano Dice Hey brother Te preparamos Tu cumpleaños Y te trajimos Un Elsie's Cake De fresa Y vamos a comer tacos Y vamos a cantar Corridos perrones Y dice el hombre Pero es mi cumpleaños Es mi cumpleaños Y yo quiero que me celebren Mis cumpleaños Con las cosas Que a mí me gustan No sabes cuántas veces Ha dicho Dios eso En nuestras iglesias Yo tengo graves problemas Con el sonido En mi iglesia Por lo mismo Porque son jóvenes Y los respeto Y le pusieron luces Y le pintamos Todo lo que le gusta Todo lo he dado La pregunta es Que glorifica a Dios De todo lo que tiene Porque este libro Dice que el busca Adoradores Que le adoren En espíritu Y en verdad Eso dice la palabra El Dios de la Biblia No, no A Dios no se le adora Con cualquier cosa A Dios no se le adora Si las melodías Que estás tocando Te llaman a sensualidad Aquí tenés claro Un concepto Eso no le agrada a Dios Si lo que te despierte Es la carne Eso no le agrada a Dios Voy a hablar por la iglesia Que yo pastoreo Yo he bajado A las hipotas de alabanza Miranda Quítate pantalón Que eso es ridículo No se ve bien Yo estoy de acuerdo Que tenés un gran cuerpo Ese es tu problema Y el problema Es tus papás Pero aquí Aquí no se puede Se da cuenta Cómo la cosa Al conocer Cómo es el Dios De la Biblia Y cómo nosotros Adoramos a gente Que no sabemos Ni quién es Por eso la palabra dice Que pedimos Y no recibimos Porque le estamos pidiendo A otros dioses Dios nos hizo a nosotros A su imagen y semejanza Y el hombre siempre Ha querido devolverle El favor a él Creando dioses A su medida Cada uno tiene Un Dios a su medida El financiero Tiene Dios a su medida El sociólogo Tiene Dios a su medida El cardiólogo Tiene Dios a su medida Todos hablan de Dios Pero de cuál Dios Por eso el sábado Nos dice el día de hoy En el 88 86 8 Oh Señor Ninguno Hay como tú Entre los dioses Con minúscula El Dios de la Biblia Es amoroso Misericordioso Es sobrenatural Es creador Es paciente Y él ha dejado El camino Para llegar a él Tuve un vecino Ya pasó a la presencia De Dios Espero yo Que un día llegó A la oficina Allá a la iglesia Donde yo trabajo Tengo 30 años De estar en la iglesia Yo llegué En 1993 Estamos en 2023 Los primeros años En el seminario Muy contento Y de repente Y de repente Y de repente ese hombre Llegó un día Con una cajita Y una chonga Azul La tengo guardada La caja Para que tenga una idea Y me dice Y me dice Pastor Le voy a dar Este detalle Me dijo Muchas gracias Por ser mi vecino Ok Y cuando abro La caja Habían Cinco mil dólares ¿Alguien quiere Una cajita? Cinco mil pesos Para que me entienda Cinco mil baros Amén Va a caer el régimen A todos Sí Inmediatamente Levanté el teléfono Y le dijeron A mi pastor Pastor Acaba de venir Fulano Y me acaba De entregar Este regalo Y me dijo Gracias por ser Mi vecino Y me dejó Este dinero Mira me dijo ¿Estás seguro Que no era para mí? Porque el hombre Pues usted sabe ¿Veá? Está seguro Que eran para vos El dinero Papá le digo Él me dijo Que el dinero Era un regalo Por ser su vecino Lo que iba a suceder En los días Consiguientes Es que Iba a levantar Un muro Que me quitaba Toda la vista Del barranco Ese era el gran vecino Pero ese señor Era así Después llegaba Por la iglesia Entraba por una puerta Y nos preguntaba Pastor ¿Qué necesitan? Ah Estamos en la campaña Del cielo falso Eso ya no se ocupa Entonces cada hermano Le ponía el nombre A la loseta Y la íbamos poniendo Hasta complementar Todo el tema ¿Cuántas losetas Le faltan? Ay hermanos Son como Tres mil y algo Lo sé Mándeme el total Se lo voy a regalar Un día ¿Cuántos son salvadoreños Aquí? Ah va También hay alemanes Por lo que veo Y de dónde Y le pregunto yo Perdóneme hermano Y usted ¿A qué se dedica? Le dije Miren todos murmurando Ya los fariseos De aquí adelante Eran diputados Dije este hermano Tenía una cadena De moteles No, no se sorprenda Algunos de ustedes Eran clientes Hoy resulta Que andan respirando A mí me han contado Que las cortinas Se traban ahí Pero bueno Imagínese usted Que tenía una Entonces La próxima vez Que llevó La ofrenda A la iglesia Porque le encantaba Ser visto Por los hombres No lo ponía En el canasto Él quería Que le dieran Muchas gracias Don fulano Aquí gracias Me di en la dura Tarea De decirle Hermano Nosotros le amamos Le respetamos Le honramos Pero le voy a Recomendar Que el fruto De ese negocio No lo utilice Para tratar De llegar A Dios Usted lo quiere Seguir trayendo A la iglesia Tráigalo Seguido Está bien Pero el que usted Me traiga Cinco mil Siete mil Pesos De sus moteles No arregla nada Se da cuenta Que hay gente Que está adorando A un Dios Que no es el Dios De la Biblia Yo he tenido Gente en mi iglesia Que no le puedo Volver a invitar Porque un día Cuando terminamos De predicar Puso canastos Al frente Y dijo Que llevaran Relojes Y anillos Y cadenas Y la gente Comenzó a pasar A dejar Los relojes Y le dijo A mi papá Y que hacemos Ay déjalo Ay déjalo Me dijo Que los hermanos Den Terrible Se da cuenta Que hay gente Que no sabe En quien ha creído Hay gente Que cree Que Dios Le ama Solo cuando Se porta bien Dice Dice la palabra ¿Cuántas veces Nosotros Como hombres Estoy por cumplir Treinta Años Véanme Como con el león Del zoológico O los dientes Ya nada Treinta Años De matrimonio Usted sabe Por qué Yo estoy casado Por la mujer Con que me casé Porque ella Es sorda Muda Ella no sufre Ella factura Mi amor Pero vamos Al fondo Oiga La hermana Pero si a mi Me hubiesen dado Otra mujer Esa mujer Me hubiera dejado Ayer Ustedes Conoce Si ustedes Andan Criticándome En las redes Sociales Que haría Usted Con un escándalo De ese calibre Dígame Y mire Nunca Dijo nada Solo Seguime Dándome Decía De lo que Te trae El hermano Es un don Si una mujer Te puede amar A pesar De lo que Somos Y hemos Hecho Como crees Tú que Dios No te puede Amar El Dios De la Biblia Es maravilloso El problema Es que la iglesia Hoy adora Un Dios Que no conoce Lo adora A su manera Cantan Cualquier cosa Publican Cualquier cosa Predicamos Cualquier cosa Y creemos Que estamos Cerca de Dios Porque estamos Cerca de la gente No señor Para poder Llegar a Dios Hay un solo Camino Juan 14 6 Y que dice La palabra Juan 14 6 Jesús dijo Yo soy El camino La verdad Y la vida Y nadie Viene al Padre Si no es por Mi No es por Otro camino No es por Ir a dar pan En los hospitales Gloria a Cristo No es por Dar pan En las calles No, no, no No es por eso El Dios De la Biblia Amigos y hermanos Es un Dios Maravilloso Y el día de hoy Nos invita A que podamos A que podamos Acercarnos Confiadamente Que podamos Acercarnos Confiadamente Yo tengo Una mascota En la casa Es un perro Pesa 105 libras Es un perro De una raza Que se llama Akita Se acuerdan De una película Que se llamaba Hanshi De un perro Que va a ver A su dueño Y dice A mí me lo regaló Un pequeñito Yo creí Que era Va a ser Un puro Pero se hizo Inmenso Como su pecado Hermana Chiquitillo Pero como Ese animalito Cuando se ha portado Mal Ni se Asoma Dígalo conmigo Ni Se No pero dígalo Con intención Ni Se Asoma Porque sabe Que se ha portado Mal Ese Es el error Del cristiano Que no conoce Al Dios De la Biblia Y que dice Voy a dejar De llegar Porque esto Sucedió Voy a dejar De llegar Porque me Equivoqué Voy a dejar De llegar Porque fulano Me hizo un mal Voy a dejar De llegar Porque un diácono Me robó Voy a dejar Y comienza La gente Porque Porque no Conocen Al Dios De la Biblia Que lo que Él quiere El día De hoy Es restaurarnos Bendecirnos Con su presencia Y esto No lo puedo Ocultar A quien Dios Bendice Prospera Eso No lo puedo Ocultar A quien Dios Bendice Prospera Eres la evidencia Que Dios Es un Dios Sobrenatural Que tiene Control De todas Las cosas Pero hay gente Que no busca A Dios Por ser Dios Sino que Busca A Dios Por prosperidad Y el día Que se acabó La prosperidad Ese día Se acabó Tu Dios Es por eso Que el salmista Escribe Con toda Autoridad Dice Oh Señor Ninguno Hay como tú Entre los dioses Ni obras Que igualen Que dice La palabra Tus obras Vámonos Al antiguo Testamento Que sucedió Cuando llegó Moshe Delante De Faraón Y le dijo Deje ir a mi pueblo Para que me rinda Culto en el desierto Tiraba la cosa Se hacía serpiente Se hacía serpiente La otra Pero estas Se comían A las otras Ninguna De las obras Que Dios Hace Se comparan Con nada De lo que El mundo Puede hacer En la iglesia Donde yo laboro Hay ministerios De ayuda social Y entre ellos Hay un aula Y una sección De escuela bíblica Que es para Educación especial Y Dios Nos ha bendecido Con grandes Terapeutas Con buenos Psicólogos Y psicólogas Y resulta Que principio Llegaba gente De la iglesia Algunos humildes Otro de negocio Pero llegaban De repente Me llamó la atención Que los cultos De las siete De la mañana Que predica Mi hermana No sé si han Escuchado De la hermana Pati Ella y Eva Eran íntimas Amén Las dos nacieron En la época De los dinosaurios Pero ahí se llevan Bien Y la hermana Pati Yo siempre La molesto Porque es Especial Para predicar Tiene un dicho Que dice Cuidado Cuando dice Eso Hasta yo salto Cuidado Bueno A la hora De ella Llegaban Y vive Esas camionetas Blindadas Que no se ven Muy seguido Por la iglesia Que yo pastoreo Y digo Mira perdoname Y esa camioneta De quien es Ah de don Fulano De tal Y aquí Ha venido Fíjese pastor Que han traído A su hijo A terapia De lenguaje Mira le digo Pero este cipote No estudia En la escuela Americana Si me dijo Este cipote No tiene Dieciséis Años de edad Si me dijo Estás hablando De don Fulano De tal Dueño De la fábrica Famosa Que hacen Toallas Por aquí Cerca Y así Me dijo Que curioso Fue que con el Paso De los meses No de los años Sus papás Se quedaron En la iglesia Y el niño Comenzó a gesticular Y hablar De tal manera Que pareciera Que nunca Tuvo un problema Lo habían llevado A Houston Lo habían llevado A Miami Lo habían llevado A Mayo Clinic Donde están Todos esos De seguro Nadie Hace Las cosas Que Dios Hace Sabe Que es lo mejor Que lo hace De la manera Más sencilla Y de la manera Más humilde Ese es el Dios De la Biblia Ahora tengo que ir Aterrizando Y te pregunto A que Dios Le estás orando Al Dios De tu imaginación O al Dios De la Biblia La palabra Del Señor En segundo libro De Samuel Capítulo 7 Versículo 22 Para los que todavía Utilizan Biblia Dice Por tanto Tú has Engrandecido Jehová Dios Por cuanto No hay como Tú Ni hay Dios Fuera de ti Conforme a todo Lo que hemos oído Con nuestros Oídos El Dios De la Biblia Es Incomparable Hay jóvenes Solteros En la casa Del Señor Hay jóvenes Solteros Maitro Vea por la tercera Vuelta Ya relax Hay solteros Maduros Para hacer Culto de liberación Les voy a dar Un tip Les voy a dar Un tip Porque ya me voy Si habla Como pato Camina como pato Y le dice Cuacuaca Que es pato Vamos a la palabra Hermanos Por qué le digo esto Por qué le pregunté Si habían jóvenes El día de hoy Les voy a dar Una clave Para que funcione Su matrimonio Cásese Con una persona A la cual Usted admira Si usted no admira La persona Con que se casó Usted está perdiendo Su tiempo Han pasado Treinta años En mi casa Y cada vez que yo veo Que pasa mi esposa Hermana no me vea así Que terrible Porque hay gente Que le encanta Decir mentiras A mí el Señor Me la puso Enfrente Mentiras Si eres un gran Zorro Ay yo le pedí Al padre Y vino La misionera Alemana Papeles Quería Unos cuentos No Yo me casé Con una persona Que admiro Y le voy a contar Una cosa Le dije un día Mira Isel Yo me casé contigo Por una sola razón Física Y usted sabe Como es la mujer Amén Decime 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 Oye vas a ver Este es para inteligencia Han pasado Treinta años Jamás Se lo he dicho Y me voy a morir Sin decírselo Sabe por qué Porque no sé qué es Vamos a la palabra Hermano Pero usted tiene Que darle cuerda Hermano Me entiende Lo que le digo Usted tiene Que casar Ok Le hago una Sabe por qué No viene el culto Oiga Porque usted No admira a Dios Usted no hace Nada más Que necesitarlo No es lo mismo Te necesito Que te admiro Son dos categorías Completamente Diferentes Cuando usted Admira a Dios Usted busca el momento Usted quiere estar En comunión con Él Usted son un alabanza Y vienen los panderos Me entiende Lo que le digo Ya Pero cuando no hay Admiración Hay muy poca comunión ¿Qué sucede Con los ojos del hombre Según este texto Sagrado Dice que El ojo Del hombre Nunca se sacia Entonces Él siempre Quiere encontrar Yo tengo Grandes maestros Grandes maestros Bueno Allá Mi hermano Y su hermano Que fue mi docente En la Universidad Evangélica El Salvador Nos bendicen Tanto Hace poco Lo vi Al profe Comiendo un pastel Le puse Profe Bendiciones Gente letrada Fíjense que conoce Pero no me voy A confundir El conocimiento Con la devoción Son dos cosas Completamente Mira ese muchachito Toda la Libia Se puede De memoria Pero fumamonte No sé si me entiende ¿Cuál es la moda En el mundo Pequeño Donde yo me muevo Mis hijos estudian En Alemania Mis hijos estudian En Francia Mis hijos Todo mojado Mis hijos estudian No sé dónde Mis hijos estudian A mí me vale Un sorbete Que tus hijos Estudian Donde quieran Y que tengan La maestría Que quieran El cipote Que teme A Dios Es el que Lo va a lograr En la vida Que usted No se acompleje Diciendo Uy no señor Que barbaridad No, no, no Hay admiración Al Dios De la Biblia Ese Dios Que dice El segundo libro De Samuel Por tanto Tú Te has Engrandecido Jehová Dios Por cuanto No hay como tú Ni hay Dios Fuera de ti Conforme a todo Lo que hemos oído Con nuestros Oídos Amigos y hermanos Una invitación Trago yo Y agradezco A la familia Pastoral Volvamos Al Dios De la Biblia No te va A decepcionar No te va A traicionar No te va A abandonar Si él no te anda Siguiendo Para pegarte Con un palo Lo que quiere Es sanarte No te anda Persiguiendo Para decir Cuán malo eres Si él sabe Que somos carne Lo dice su texto Ciertamente Él sabe Que somos carne Pero lo que Él quiere hacer Es manifestar Su gloria En ti Esta noche Te pediría Que no volvamos A casa Ni tú ni yo Sin tener Un reencuentro Con el Dios De la Biblia El Dios Creador El Dios Misericordioso El Dios Del cual Habló David Después de haber Recibido Palo Cuando dijo Cuánto amo Yo tu ley ¿Sabe por qué? Estando en la cárcel El día El día Martes Sucede Un fenómeno Y cuando nos dan El micrófono Para predicar Entramos Y decimos Dios le bendiga Hermanos Y todos contestan Igual allá ¿Quién vive? A su nombre A su pueblo Igualito que allá ¿Cuántos son cristianos Aquí? Igualito que allá Y les digo Y si ustedes son cristianos ¿Por qué están aquí? Me hacen pedazos En las redes sociales Por decir las cosas Estas Es que los hijos De Dios No somos Como los hijos Del mundo Yo no estoy ahorrando Para comprarme Un avión Como el de Daddy Yankee No me interesa El pastor Está en sus Cuarentas todavía Ya va a llegar A los cincuenta Donde cualquier cosa Es buena Para ponerse hermano El sorbete Porque son etapas En el ministerio Espérese Tan lejos Que he venido Me está jonando el piano Pero voy al punto Una persona Que tiene un encuentro Con el Dios De la Biblia Estoy bromeando Nunca será la misma Nunca Gloria a Dios Nunca será la misma Y esto es lo bello Que lo que vaya a suceder A partir de hoy Sale natural Sale orgánico Yo tenía muy mala Una muy mala costumbre Tal vez para alguna mujer Será buena La mujer con que yo Me casé Nunca en la vida Me ha pedido Nada Nunca me ha dicho Comprame estos zapatos Nunca me ha dicho Traeme esta cartera Nunca me ha dicho Traeme esta fragancia Y nunca Nunca me lo ha pedido Porque no ha tenido Necesidad De pedírmelo Sino que cuando Voy a predicar Y paso por un aeropuerto Y de un perfume Que me guste Digo este Se lo voy a dar A ella Y cuando veo Los zapatos Que me gustan Le digo Ve esto Le van a quedar Bien a ella Mi mamá me decía Vos estás mal Acostumbrando a esa mujer A vos porque mi tata Te trató mal Le decía yo A ver No sé si me doy a entender No estoy hablando de mí No, no, no Estoy hablando de él Que cuando tú conoces A Dios de la Biblia Sale Ustedes tienen dudas aquí De cómo administran el dinero Ustedes son ciegos Que no están viendo Sus diamos y ofrendas aquí ¿Me entiende lo que le digo? Hermanos Vamos por la cuota Número nueve 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 La diez No Aquí Honrando a Dios Con sus primicias Cuando es el culto Pastor Esto es un fenómeno Esto es un fenómeno Se los estoy diciendo No es normal No es normal Yo tengo pastores Agonizantes Muchos Conocieron al Dios De la Biblia No lo va a defraudar No vaya a retroceder Que aunque un ejército Acampe contra usted Aunque contra usted Se levanten guerras Usted puede estar confiado Porque el Dios De la Biblia Es que nos respalda El dinero Incline su rostro Y vamos ahora Padre gracias Por el privilegio De tu palabra Por esta iglesia Que te ama Y se ha desarrollado De manera ordenada En gran manera Es un ejemplo Es un ejemplo Señor En nuestra sociedad El matrimonio Guatemala Es un ejemplo De amistad De perseverancia Y de esfuerzo Hoy queremos Bendecir sus vidas Les bendecimos Señor Porque nos motivan Nos motivan A la excelencia A la sencillez Al servicio A la predicación De tu palabra Pero hoy Que hemos hablado De características O atributos Comunicables Básicos Tuyos Hoy queremos Orar por los amigos Queremos orar Por aquellos Que no conocen Al Dios de la Biblia Conocen al Dios De su imaginación Al que agradan Con dinero Al que agradan Cantando Al que agradan Pero no le admiran Y amigos Si usted está Acá sin Cristo Si nunca he invitado A Jesús A su corazón Ahí donde usted está ¿Por qué no oramos juntos? Y le decimos Señor Jesús Yo te recibo hoy Como mi único Y suficiente Salvador personal Yo creo que eres Dios Que moriste en la cruz Por mis pecados Y resucitaste El tercer día Me arrepiento Señor Soy pecador Perdóname Salva mi alma hoy Para cuando yo muera Puedo estar En tu presencia Por siempre En Cristo Jesús Hoy te declaro Mi Señor Y mi Salvador En la iglesia dice Amén Le damos un fortísimo Aplauso a nuestro hermano Mi pastor Si te gustó este mensaje Suscríbete Dale like Activa la campana De notificaciones Para saber De las nuevas predicaciones Y compártelo Con todos tus amigos Te gustó este mensaje Puedo estar Aplausos Gracias.